La elección del obispo de la diócesis que se creará en Putiapa se llevará aproximadamente un año, el cual debe ser electo por el Papa Francisco I, así lo dio a conocer, el obispo de Jalapa, Monseñor Julio Cabrera. El paso más importante que hemos dado es la visita reciente del señor Nocio. Él vino a conocer y se fue convencido de que esta debe ser una nueva diócesis. De manera que ese paso es el más importante. Ahora él mismo nos indicó que lo que sigue es la elección del nuevo obispo que hace el Santo Padre. Y para eso viene el trabajo específico del señor Nocio que consiste en preparar esa elección presentándole al Papa varios candidatos, al menos tres candidatos. ¿Deben ser sacerdotes del área de Putiapa o pueden ser de otros sectores? No, pueden ser de cualquier parte de Guatemala. Pueden ser de cualquier departamento, de cualquier diócesis. ¿Cuánto tiempo llevaría esto? Yo estimo que esto no pasaría de un año. O sea que estamos en... Porque él dijo claramente que tenía también pendiente Zacapa, dotado de obispo y huevo etenano. Además unos obispos auxiliares de la arquidiócesis de Guatemala. La ventaja que él va a ver en conjunto este proceso. Entonces estamos hablando, y él dijo, unos meses. Obispo, ¿en qué consiste la preparación de quienes podrían ser los candidatos? Bueno, se presenta el currículum de las personas que hayan sido propuestas como candidatos y se hace un sondeo para informarse de las cualidades humanas, espirituales, pastorales que tiene la persona y también sus cualidades de gobierno, su seno pastoral, su visión que tiene del mundo, del día de hoy, etc. De tal manera que sea un obispo que pueda responder a los desafíos que presenta en el momento actual. Eso se hace aproximadamente con unas 30 o 40 personas. Para esto se preparan también con una radio que tiene Maratón, según la información que ustedes daban a conocer.